Yeah, yeah, B-Bow, estamos ready, todo el mundo un paso adelante, venid a dar calor, hey yo, real hip hop, como, oh, yeah. Quiero examinar mi flow en balística, si no en holística, descarro el alma siempre en mi faceta artística, me adapto a cualquier forma como hace mística, les duele tanto que rompa con la estadística, listen up, estamos hartos de la duda típica, tuyo por placer acepto crudas críticas, pero si no hay argumentos ni ideas líquidas, jamás verán que me afecta esa mierda cíclica, cada loco con su tema, ese es el lema, arrimo los hombros a mi gente, le surge un problema, me quema, cuando no logro ayudarles como quisiera, frente a un precipicio se sueltan las yemas, cayendo al vacío asumiendo mi destino, nunca supieron cómo hilarlo tan fino, ya que entre esos viejos pergaminos, fui de aquellos que supo ver caminos, no vacilen de estilos ante el padrino, en media hora puedo hacer el próximo pepino, la vida es más que una peli de Tarantino, si ese rap le suena bien, vayan a lo torrino, con una frase cojo el esculvino, no dejaré a mi público de cúbito supino, cuando se trata de escribir me vuelvo cristalino, elegancia, movimiento, gran torino, Godfather, I'm the fucking Godfather, Godfather, I'm the fucking Godfather, Godfather, I'm the fucking Godfather, Godfather, White Godfather, 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 I'm the fucking Godfather, Godfather, I'm the fucking Godfather, Godfather, I'm the fucking Godfather, Godfather, ya es the Godfather. ¡Bilbo, estamos ready, ¿sí o no? Yo creo que sí. ¡Bilbo, estamos ready, ¿sí o no? Otro pasito pa'lante. Los que están en el fondo. Un pasito pa'lante. Más pa' aquí, más pa' aquí. Síganme, es muy fácil. Yo les digo algo y me contestan lo mismo, ¿ok? Dile. Decid ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Más alto. Decid ye, ye, ye. ¡Como! Decid ye, ye, ye. Una más, ¿como? Decid ye, 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 ye. Eso es, ¿como? God's father, I'm the fucking God's father. God's father, I'm the fucking God's father. God's father, I'm the fucking God's father. God's father, why the God's father? God's father, I'm the fucking God's father. God's father, I'm the fucking God's father. God's father, I'm the fucking God's father. God's father, yeah, the God's father. Dropea eso, bro Venganse conmigo a dar la vuelta al mundo Esto se llama Worldwide Check it Cuesta respeto al respetable, compadre Sin ellos no eres nadie Me siento enfurecido De Niro Taxi Driver No represento calles Sino el vientre de mi madre Aquí cualquier objetivo es eliminable Abominable Leyenda como el Bigfoot Si intentas superar mis letras Te da un ictus Obsesionado con clavar de lujo el punchline Igual que nace Escobar All I need is one mic Surprise, motherfuckers Me retroalimentáis Nunca podréis alcanzarme Sin saber dónde vais Soy al rap de Bilbo Lo que alzones con bike Get up, stand up Stand up for your rights No se compara Mi grupo siempre va de cara El tuyo vale nada Por eso os doy pomada Llego un momento en el que incluso Roma fue tomada Sometiendo a quien antes la esclavizaba Me contrataron para hacer que les ajusteara Y les ajuste las cuentas De puniser no para Secuestro cada rima y luego la cierro La llamo Ortega Lara Así es normal que Beats me regalara Desde hace long time memorizo mis pisadas Buena estrategia por no repetir varias cagadas En otro plano superior Aunque no hay lana Soy en paz interior Como el Dalai Lama Como el Dalai Lama Como el Dalai Lama Como el Dalai Lama Ajá Yeah Sí Estoy en paz interior Como el Dalai Lama Ey yo Esto no lo retuitees Grábatelo en la retina ¿Ok? Yo no me vuelvo viral Como el Harlem Shake White Chocolate Showtime NBA Clasificaba los play-offs En la regular season O así secciono en cada flow A.K.A. Grison Valentino perdiendo su décimo en el podio Tan ese gesto polémico Fruto del agobio Silvio Rodríguez Tratiendo llorar al auditorio Escogiendo de forma sublime el repertorio El frico en 17 Que soltó notorio Premonitorio De una carrera que trajo petróleo Seduciendo con versos A lo Don Juan Tenorio Exprimiendo el cerebro en el escritorio Intentan utilizarme de chivo expiatorio Yo les causo un ataque cardiorrespiratorio Dobrando mucho con muy poco No es contradictorio Soy Carlos Magno Unificando el viejo territorio El hombre tranquilo Llámame John Wayne Pronto abredido y brillante En mi rama Cold Rain Si fuera un programa sería Soul Train Añadiéndolo del No pain, no gain Desde hace long time Memorizo mis pisadas Buena estrategia Por no repetir varias cagadas En otro plano superior Aunque no hay lana Estoy en paz interior Como el Dalai Lama Como el Dalai Lama Como el Dalai Lama Venga a dar una vuelta al mundo Mi hombre de J. Zeus Está en los platos Julian Cole Haciendo las dobles voces Y un servidor El sin dejándose el alma aquí ¿Ok? Dice así Mi mierda es worldwide Worldwide Todo lo que suelto en este micro Has no price Worldwide Por todo el globo Mientras siga de esa forma Everything is alright Mi mierda es worldwide Worldwide Todo lo que suelto en este micro Has no price Worldwide Por todo el globo Mientras siga de esa forma Everything is alright Everything is alright Bill Powell Everything is alright Flowlight Everything is alright Sincoma Everything is alright Julian Cole Everything is alright DJ Zeus Everything is alright Bill Borrón ¿Cómo? Everything is alright Todo está bien 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 Estaba para ti, pelitos DJ, que sé que te flipa DJ, que sé que te flipa DJ, oye Dime por qué Los chavales se piensan Que tienen el mundo a sus pies Tú dime por qué Los chavales se piensan Que tienen el mundo a sus pies Hoy les toca crecer Tu día a día se limita A subir fotos para que te aplaudan Pulgar arriba por aquellos Fuera de esta caula La melodía de mi flauta Imnotiza las ratas Entre esa fauna A la que la autoestima La entrelata Como autómatas Corazones de hojalata Ojalá se cuidase Del mismo modo el alma No tiene culpa el arma Sino aquel que la dispara El karma es quien apunta Y vuelve con las cosas claras Yo no estoy paseando la cara Sino que estoy intentando Llevarlo en plano Que el odio no alcanza Pongo lo bueno y malo en la balanza Y después de todo Recojo un poquito de esperanza Rap crudo, escupido A la vieja usanta Mis andatas ya dejaron Marca los parques y plazas Ahora puedo quedarme tranquilo en casa Sabiendo que mi estilo está de casa Y dime por qué Los chavales se piensan que tienen el mundo a sus pies Si se la saben cantan conmigo ¿Cómo? ¿Cómo? Tú dime por qué Los chavales se piensan que tienen el mundo a sus pies Hoy les toca crecer Yo que me curtí con ese pique sano Puliendo el skill en cada mano a mano Veo mucho kit tirando a un hermano Todo por el beat sirve de reclamo Tengo tan claro que yo no hablo en vano Yo no hablo de putas, yo no hablo de gramos Yo no hablo de fama ni de cuánto gano Hablo de dejar la cama bien temprano Por un sueño llevo una vida luchando Ellos intentando dar el pelotazo No es justo, te estoy desilusionando Porque esa actitud es algo que rechazo Quieren darme reemplazo Pero les impacto en la cara como un guantazo Aunque lo intenten no van a torcer mi brazo Ni la trayectoria que trazo Y dime por qué Síganlo Los chavales se piensan que tienen el mundo a sus pies Más alto Bilbo ¿Cómo? Ah, G Tú dime por qué Los chavales se piensan que tienen el mundo a sus pies Yeah Hoy les toca a crecer, ¿ok? Ah De... 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 El ciego me atrapa y no puedo pensar en las cosas que están por hacer La noche se alarga y la copa en la mano refleja otro amanecer La vida se basa en saber encontrar un destino al que quieras volver Queda camino por recorrer, mucho camino que recorrer El ciego me atrapa y no puedo pensar en las cosas que están por hacer La noche se alarga y la copa en la mano refleja otro amanecer La vida se basa en saber encontrar un destino al que quieras volver Queda camino por recorrer, mucho camino que recorrer Como nómadas visitando nuevos sitios, alejado del lujo pero nunca del vicio Si me junto con ellas un fuego de artificio, por eso siempre termino perdiendo el puto juicio Ha sido así desde el inicio, mucho más que mi amiga con beneficios Atracción extrema cada vez que la acaricio Tan solo espero que lo nuestro sea vitalicio El ciego me atrapa y no puedo pensar en las cosas que están por hacer La noche se alarga y la copa en la mano refleja otro amanecer La vida se basa en saber encontrar un destino al que quieras volver Queda camino por recorrer, mucho camino que recorrer El ciego me atrapa y no puedo pensar en las cosas que están por hacer La noche se alarga y la copa en la mano refleja otro amanecer La vida se basa en saber encontrar un destino al que quieras volver Queda camino por recorrer, mucho camino que recorrer Cada uno con su propio espacio, disfrutando los matices del momento despacio Enganchado a tus curvas, mi negra y no me sacio Has aportado color a este presente grisáceo Ven conmigo, te guardo un palacio Podemos desconectar de este mundo burdo y tapio Te quiero a mi lado hasta el epitafio Me entrego a ti por completo, no exijo nada a cambio El ciego me atrapa y no puedo pensar en las cosas que están por hacer La noche se alarga y la copa en la mano refleja otro amanecer La vida se basa en saber encontrar un destino al que quieras volver Queda camino por recorrer, mucho camino que recorrer Recolar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bilbo, ¿estáis ahí? Bilbo, ¿estáis ahí? Oye, ¿cuántos amantes del hip hop clásico tenemos en la casa? No se oye nada. ¿Cuántos amantes del hip hop clásico tenemos en la casa? Unos cuantos, bro, tropeales esta mierda. Y yo, we are facts, 24-7, yes, yes. Con treinta y tantos tacos a mi espalda, aprecio el tiempo de una forma bien distinta a lo que dicta la masa. Llegan facturas a casa, pago el impuesto y la tasa, la situación sobrepasa, aquí la muerte nunca se retrasa. Debes convertirte en hombre de provecho, ahora consigue curro estable, una pareja y techo. Me siempre cuido aquello cuando cosecho, por eso podré descansar en mi lecho, satisfecho. No me dejo condenar por la ansiedad, ni estoy cegado por la compra de otra propiedad. Bastante tengo con lidiar con esta sociedad en la que casi todos buscan más notoriedad. Pero no importa, disfruta la vida que es corta. Ella se encarga de enseñarte lecciones a tortas. Para evitar decepciones basta con esta norma. Aléjate de la gente que no te aporta. Why? Dile Zeus en los platos. Ey yo, deme un fuerte ruido para mi hombre de J. Zeus en los platos. Real DJ on a two-ton tables. Real DJ on the two-ton tables. Después de década y media ofreciéndote mi jerga. Me centro en mi familia, el resto vale verga. Crecí en la escuela de los tipos con la mente terca. Sigo moviendo la merca, aunque el final se acerca. Pero a los míos sé cómo se esfuerzan. Enderezando los planes antes de que se duerzan. Sabes, cuando hace falta derriban la puerta. Ya que detestan que se pierdan en la vía muerta. De vuelta al juego seduzco a mi musa. Soy de buscar la solución, no la excusa. Vigila el dedo que utilizas si me acusas. Otros tres te apuntan, situación confusa. Que de comienzo es la ruleta rusa. Deja al instante a tu gente pa' mi difusa. Y a pesar de conocer que me tienes pelusa. Puse mi firma en su blusa. De Mike Abusa. Yeah. ¿Cómo? Yeah. De J. Zeus en los platos. Yeah. Díselo, bro. Peña, están calientes. Están calientes. Síganme, que es muy fácil. ¿Cómo? Más alto. Yeah, yeah, yeah. Una más. ¿Cómo? De J. Je, je, je. La última es... De J. Je, je, je. ¡Pam, pam, pao! ¡Ozondo, Bilbo! Telecasco, Bilbo. El siguiente tema va para todos esos currelas que llevan toda una vida luchando por hacer su música o su pasión independientemente de lo que diga la gente, ¿ok? Yeah. Yeah. Sácalacha, cabrón. Ah, oh, oh. No saben cuánto trabajo hay detrás. No saben cuánto trabajo hay detrás. No saben cuánto trabajo hay detrás. Tengo que darles el triple y entonces si acaso reconocerán la mitad. Pero no saben cuánto trabajo hay detrás. No saben cuánto trabajo hay detrás. No saben cuánto trabajo hay detrás. Tengo que darles el triple y entonces si acaso reconocerán la mitad. He cansado de ver cómo muchos critican pero no argumentan. Edito un proyecto tras todo y observo que coños se inventan Que no es por las ventas ni por lo que algunos se creen que me tientan Pero cuando llega resulta más fácil, me cuadro las cuentas Hijo puta, me hice fuerte envío, donde los que luchan solo sienten frío Y les estoy ocultando y estoy gentío, porque cada meta nunca me desvío Si escribo me quedo vacío, acepto sin miedo cualquier desafío Seis provocando lastío, yo cojo el día a día y lo radiografío Subo la dificultad, es evidente quien deja su huella Ellos saben simular, van aprendiendo fijándose en ella Quiero el estrabe con mi botella Mi peña cercana, mi pami, mi negra Feel player, caqueo cada contraseña, ahora soy quien enseña Feel player, caqueo cada contraseña, ahora soy quien enseña Recuerden que eres su papá, que yo ya no pienso volver a jugar Tengo que darles el triple y entonces si acaso reconocerán la mitad No saben cuánto trabajo hay detrás No saben cuánto trabajo hay detrás No saben cuánto trabajo hay detrás Tengo que darles el triple y entonces si acaso reconocerán la mitad Flow inhumano, si hago que suene, nunca se en vano Metan lo mío en la mano y le juro a mi hermano que sin vagilar se la arranco de cuajo Sangre, sudor y trabajo, sin suavidad yo golpeo al estajo, sé No me relajo ni aunque el adversario lo tenga, mis pies cabizbajo Hablan de droga y de pellaqueo, pero esa mierda no me la creo Salgo mis labores de paseo, pa' que tengan claro que yo no flaqueo Algo tan plano ni lo planteo, porque se sabe que es un canteo Por no escucharles me quedo aunque yo trabajando a fuego en lo que yo rapeo Y no saben cuánto trabajo hay detrás No saben cuánto trabajo hay detrás No saben cuánto trabajo hay detrás Tengo que darles el triple y entonces si acaso reconocerán la mitad Bilbo, este tema va para todos y todas Los que han aprendido que en esta vida hay que darle la importancia A las cosas que realmente la tienen Se titula YOLO, You Only Live Once YOLO, Y-O-L-O Sé que la vida es una puta cruel y miserable Estoy abriéndome el canal dejando que este corazón me hable Ahora que estás levantando del anterior prepárate para el siguiente golpe Podrás mantenerte estable Yo no derramo lágrimas de sangre Ni necesito la miel del enjambre Medio planeta está muriendo de hambre Y al otro medio no le importa a nadie Pongo mi grano de arena, lo juro Vivo observando el futuro, lo noto tan oscuro Que voy a usar esta palabra como si fuese un escudo Así me siento rudo A ese cabrón no y me lo como crudo No pienso ser otro que soy no pudo Sé que mi apuesta va sobre seguro Si en cada puto tema suelto sentimiento puro Pilbo, necesito que me ayuden Es muy simple, únicamente tienen que decir YOLO ¿Ok? A ver cómo va eso, Pilbo Mira, es muy simple YOLO Y-O-L-O Más alto, ¿cómo? YOLO YOLO Más alto, Pilbo, ¿cómo? YOLO 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 Con el enfado ya bajo control Enfoco en su retina, no me cuela el parol Fuertas, cara arriba, asumiendo mi rol Porque aunque quieran taparnos, sigue saliendo el sol Yo me refugio en la composición Del tiempo no he perdido ni siquiera en la noción No, experto en darle emoción Y el objetivo fijado en subir tranquilo el próximo escalón Tachando puntos en mi propia lista Intento hallar otro punto de pista Un nuevo día, una nueva conquista La cobra floja y el equilibrista He siempre sido un tipo inconformista Que lo ha escupido de forma altruista Me he convertido en un especialista Disciplina militar aplicada al artista YOLO 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 Que el hip hop, o el hip hop, como diría mi compi Dick, viene del resto de músicas, porque se basó en la técnica del sampling, del sampleo, de otras músicas, para darle una identidad propia y marcarle esa raíz con percusiones gordas, ¿ok? Y a mí me vino una letra que decía algo así que, pues que yo he aprendido del dancehall y de sus métricas, por eso siempre mi mierda te suena auténtica, break it down, del reggae y del sentimiento que gira en torno a él, one love, one heart, cada nuevo amanecer. El punk me trajo las ganas de protestar sin miedo, cuando las altas esferas señalan con el dedo, el punk a darle movimiento a mis textos intensos y el blues a cómo sacarlo desde dentro del pecho, lágrimas en el papel pero sonriendo, el rock and roll si necesito agitar este cuerpo, el metal para gritar alto todo lo que pienso y el sol para dejarme el alma en cada verso. El jazz me dijo improvisa y así te haces camino, la clásica busca armonía junto a tus amigos, la samba, rumba y salsa que bailase sobre el ritmo y el flamenco que llevase mi instrumento conmigo, del country supe escoger que debo fluir tranquilo, del R&B que encima puedo hacerlo con estilo. Del dubstep a mostrar mi lado enfermizo y de la electrónica escupir los hilos sintetizo, mambo, cha cha cha, mi teletresillo que todavía quedan por explorar en tres hijos, elijo a uno como el hijo que guardo en mi alijo, no puede ser de otra forma, se llama hip hop. Llevo 10 años representando Bilbao en mi música, más de 10 años, esta villa me ha marcado, ok, nosotros somos luchadores, nosotros venimos del pocho y salimos del agujero, haciéndonos fuertes, dejando el corazón en cada puta letra, ok. Esto se llama conciencia tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias! Bilbo, esto llega a su fin y para ello necesito que estén todos y todas conmigo. A tope. Porque ya saben que nosotros siempre que salimos al escenario, salimos a matar. A matar. A matar. Yo siempre salgo a matar. A matar. Bilbo. Oye. A matar. A matar. Bilbo. Estoy pensando en los niños que todo el día quieren jugar. No. Distantando de algunos tipos adultos para currar. Más. No seré quien vaya a juzgar. No. Digan que prefieren buscar. Algo que aquí les nutra o alguien a quien poderle culpar. No se pongan tan bravos cuando tengo a Víctor al lado. Ya que muchos lo han intentado y acabaron aniquilados. Con los clientes bien afilados antes de pegar un bocado. Que su flow no va a lo intentado. Si es delante de esos tres pavos. La ha molestado este golpe de estado. Por lo que le duele su estilo prestado. Vuelvo a apartarle como un afestado. Soy un salvaje. No un adiestrado. Salto al estrado con ganas de dar un mensaje a los chicos que no han escuchado. Tientos se frustran por no haber luchado. Consejo. Muere de pie no agachado. Que me he manchado las manos por esta cultura. Nadie lo puede negar. A esos flipados que no quiero ver ni en pintura. No les pretendo cambiar. Ir de sobrados en esto les pasa factura. Pronto lo van a notar. El resultado no viene a alterar mi escritura. Yo siempre salgo a matar. ¿Cómo es? Yo siempre salgo a matar. Todo el mundo. Yo siempre salgo a matar. Yo siempre salgo a matar. Más salto. Yo siempre salgo a matar. ¿Cómo? Yo siempre salgo a matar. 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 ¿Con qué? Con mi Flow Mortal. Con mi Flow Mortal. con mi flow mortal, 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 con mi flow mortal. Me sorprendo cuando hablamos de flow mortal, lo hago con la puerta que golpea el viento y represento mi ciudad natal, mi versatilidad en esta actividad, demuestrabilidad con agresividad. Solo te pido que no te me compares, porque no pienso tener piedad, tipos como tú ya me he comido a pares, esa es la cruda realidad. Me toca abusar unos cuantos en medio del corro, un minuto me suelen durar, luego no aguantan el ritmo, se escucha, socorro, voy a hacerles madurar. Admite que el límite puesto en mi timo se invita a querer alcanzarnos, en vez de intentarlos da por hablar, no importa, vamos a taparnos. ¿Quieres destaparnos? Nosotros venimos a alzarnos, lo bueno de los contrincantes que a veces incluso nos sirven para alimentarnos. Me basta un poquito de tiempo y te cambio el prejuicio en tu mente, seguro, levanta el hocico y te muestro mi espacio de inicios, presente y futuro. ¿Ves qué fácil te lo escupo? Pues así gano a tu grupo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo siempre salgo a matar. ¿Todo el mundo? Yo siempre salgo a matar. ¿Cómo? Yo siempre salgo a matar. Ey, Yao. Yo siempre salgo a matar. Ey. Yo siempre salgo a matar. Yo siempre salgo a matar. ¿Cómo? Yo siempre salgo a matar. Ey, Yao. Yo siempre salgo a matar. ¿Con qué? Con mi flow mortal. 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 ¡Gii! ¡Gii! Es que ricasco, Bilbo. ¡Bilbo! Bro, ponme la de Godfather. Bilbo, esto ha sido todo Pero no puedo despedirme Sin un poquito de música Para que me den un poquito de ruido Para los compañeros que hacen posible En primer lugar Quiero que me den un fuerte aplauso Para la organización, para el Bilbo Rock Para el Villa del Vau, para el Ayuntamiento Un fuerte aplauso En segundo lugar Quiero que me den un fuerte aplauso Para mi hombre, Julian Cole En las dobles voces Muchas gracias En tercer lugar Quiero que me den un fuerte aplauso Para mi hombre, DJ Zeus En los platos Pero, pero, pero A ver, a ver, a ver Y aquí falta lo más importante El hijoputa que ha estado aquí Rapeando sin parar durante media hora El puto síntoma Quiero un fuerte ruido para él El más fuerte de todos Oye, Bilbo Síganme Síganme, ¿cómo? Decid, yeah, yeah, yeah ¿Cómo? Decid, yeah, yeah, yeah ¿Cómo? Decid, yeah, yeah, yeah Una más, ¿cómo? Decid, yeah, yeah, yeah ¿Saben quién soy? Godfather, I'm the fucking Godfather, Godfather, I'm the fucking Godfather, 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 I'm the fucking Godfather, Godfather, why the Godfather, Godfather, I'm the fucking Godfather, Godfather, I'm the fucking Godfather, 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 I'm the fucking Godfather, 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 yeah, I'm the Godfather. ¿Dónde va? 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 Gracias.